Una intervención policial dejó entre la vida y la muerte a un joven acusado de violencia familiar y robo en Nuevo Chimbote. Familiares denuncian abuso de autoridad por parte del oficial que disparó a este hombre en el abdomen. Se trataría de una confusa intervención que dejó entre la vida y la muerte a joven acusado del robo de un celular. ¿Qué? ¿Qué es tu forma de conversar? Mi hermano, ella está bien delicada, está en el área de UBI, en el área de UBI de emergencia de segura heladera. Familiares de Robert Mantilla Fernández grabaron el momento en el que el oficial Marvick Silva Rodríguez intentó intervenir al joven en su vivienda, ubicada en Lomas del Pepao, en Nuevo Chimbote. Horas antes, Mantilla fue denunciado por su pareja ante el centro de emergencia de la mujer por presunta violencia familiar y el aparente robo de su teléfono. Robert mostró resistencia, cogió un cuchillo y amenazó con cortarse el cuello para no ser detenido. Fue así, como el oficial sacó su pistola y le disparó en el abdomen. El video permite determinar de que la persona intervenida, él se encontraba amenazando su propia vida con un cuchillo subido en una cama, un arma blanca, mientras que el policía le iba tratando de hablar. Hasta que en un momento esta persona, y se ve en el video, ha tratado de abalanzarse encima del policía interviniente y él ha reaccionado con el arma de fuego. Ahora, la familia del joven acusa al oficial por abuso de autoridad y exigen que se le sancione. Robert, deja eso.